¿Qué es la práctica de extorsión? Secuestros, despojos, asesinatos por parte de los grupos particulares y en particular el de los templarios. Y para eso lo que tiene que hacer el gobierno federal y el gobierno local es detener a esas personas que están cometiendo estos crímenes. Porque hasta el momento no se les ha tocado ni con el pétalo de una orden de presentación, mucho menos de aprehensión y mucho menos una investigación. Segundo, hay que desarticular por completo a esas organizaciones criminales, por lo cual todos sus líderes y todos los integrantes de sus células deben de ser detenidos. Tercero, realizar una investigación sistemática y exhaustiva de los gobernantes, de los tres niveles de gobierno, de los exgobernadores y de los familiares de los actuales gobernadores, para que se vea quién está protegiendo, quién está coludido por los templarios. Porque no es posible que estos señores sigan extorsionando, secuestrando, cobrando derechos de piso en las propias narices de las autoridades. Cuarto, investigar, castigar y detener a los responsables de todas las personas que han sido asesinadas. Y en especial la del alcalde Ricardo Guzmán Romero. Desde hace dos años se abrió una averiguación previa en la Procuraduría General de la República y a pesar de que hay señalamientos de los autores intelectuales, tampoco los han citado. No puede seguir esto en la impunidad y al alcalde lo asesinaron. Y así consta en la propia averiguación previa por combatir el derecho de piso en la piedad Michoacán. Recibió amenazas por teléfono, recibió faxes, recibió emisarios y todo eso consta en la averiguación previa. Entonces, proceder a la detención de quienes cometieron este crimen y quienes lo ordenaron. Quinto, hacer efectiva las órdenes de aprehensión en contra de Julio César Bodoy por su participación en el crimen organizado y especialmente con la familia michoacana y por haber ordenado la muerte de 14 agentes de la Policía Judicial Federal. Siete, invitamos también al gobierno federal a que se den plenas garantías de seguridad al obispo Miguel Patiño Velázquez y a los demás religiosos que han hablado con la verdad, que han hablado con valor y que nos solidarizamos con sus declaraciones, con su diagnóstico y con su posición. Y por último, el que en lugar de desentenderse de manera irresponsable de la protección de los alcaldes, el secretario de Gobernación proteja no solamente a los alcaldes que están siendo extorsionados, que les están cobrando derecho de piso y que les están pidiendo un porcentaje por las obras que están haciendo, sino también a los ciudadanos que viven ahí. Porque si el secretario de Gobernación no puede brindar protección para los alcaldes, pues menos para los michoacanos que no tienen absolutamente ningún puesto y no tienen nada. Y por último, promover y facilitar la denuncia ciudadana, aprovechar la fuerza de la sociedad e investigar toda la información que les llegue a través de esas redes sociales que son muy importantes en este momento y que es lo que precisamente podemos hacer los ciudadanos. denunciar, señalar y decirle a la autoridad quién es quien nos está extorsionando, quién es el que nos está secuestrando y quién es el que nos está asesinando. Esas son las ocho recomendaciones puntuales que hicimos a conocer a través de los medios de comunicación diversas organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Ciudadano, Suma por la Educación, Movimiento Blanco, el CAC, estuvo la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Entonces, queremos que las organizaciones sociales en este momento se sumen para que México Unido por completo estemos en apoyo por Michoacán, por preservar la paz, porque se saque a ese estado de la condición de estado fallido en la que hoy se encuentra, porque la autoridad solamente es formal. Quien verdaderamente manda en Michoacán son los grupos, especialmente los templados.